La parte de la jurisdicción civil, que os vais, insisto, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, sí que por lo menos que os suenen estos tres artículos, ¿vale? Regulan la responsabilidad contractual y extracontractual en el Código Civil. Quien por acción o omisión causa un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Y en el 903 dice, que es en el caso de invigilando del empresario o la empresaria, que debería haber cuidado, ¿no? No solo por los actos o omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quien se debe responder. Os he puesto aquí en comillas, ¿no? La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él, mencionadas, prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Bueno, pues todavía seguimos con estas expresiones. Y el artículo 1904 dice que el que paga el daño causado por sus dependientes puede repercutir de estos lo que hubiese satisfecho. Es muy raro, ¿vale? En la audiencia provincial de Vizcaya, por ejemplo, procedimientos civiles sobre esta materia, ¿vale? No quiero decir que... O sea, por lo menos el cauce sí que hay. Otra cosa es que luego no se esté ejercitando, ¿vale?